¡Ay, mi rodilla! ¡Ay, mi rodilla! ¡Ay, mi rodilla! ¡Lo ha visto! ¡Lo ha visto! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Arrima el doctor, por favor! ¿Qué pasó? ¡Es horrible! ¡Es horrible! ¡Es horrible! ¡Por favor, calma, calma! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Los diez mililitros! ¡Los diez mililitros! ¡Se los va el otro! ¡Rápido! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Ya! ¡Vamos a terminar! ¡Me duele! ¡No! ¡No! ¡No puedo parar de llorar! 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 una cebolla que no deja de llorar esto es surrealista no hay nadie verá una explicación de qué pasó me escuché que en una obra de teatro protagonista de un delincuente intentaron atraparlo y ahí empezó todo el caos el actor es delincuente yo había escuchado de productores en vergüenza pero actor delincuente no nicolás señora charo hola saben algo de mi mamá tu mamás en la clínica no me digas el actor de teatro delincuente y la obra leonardo es hermano de claudio zapata voy a buscarla pero es terrible carlos leonardo parecía que ni mataba una mosca charo no me digas que has venido con todo el cortejo fúnebre no miguel ignacio me enteré de lo que pasó vine con carlos ustedes ya se conocen sí sí claro nos conocimos en la sala de tu casa tú eres el mejor amigo de raúl no puedo creer lo que me acabo de enterar lo de leonardo cómo está esa vela bueno se sentía sola engañada deprimida no es maravilloso no 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 tranquila isabella descansa hijita descansa qué no 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 esa Nicolás que saben de pita ya lo han encontrado tiene que haber pasado algo mi cosito va a regresar me va a cantar y me va a bailar mi cosito ya me lo cansa toma unita ya toma agua ya va a pasar toma agua toma Isabela ya no te puedes poner así lo siento mucho doña Francesca gracias Charo lo voy a sentir más si no atrapamos a ese sinvergüenza con permiso ¿y? es Bruno Bruno dame buenas noticias Francesquita estoy en la comisaría me acosan de procedetismo tampoco tiene buenas noticias Peter dígame madame llévame a la casa quiero traer ropa a Isabela el auto se quedó en el estacionamiento de teatro Peter llévate mi camioneta ¿cómo no? ¿cómo está? estoy preocupada temo que Isabela no se recupere de ese golpe yo tengo la culpa trate mal a los papá ya no hermanita tú no tienes la culpa no entonces si yo no tengo la culpa ¿quién tiene la culpa? alguien la debe tener ahorita Miller tiene la culpa él inventó todo eso para separarnos ¿sí? no ustedes tu familia tiene la culpa de todo ustedes han escuchado lo mismo que yo es la voz es la voz de la rata desgraciada mamá no habían más habitaciones disponibles y las pusieron en la misma habitación ustedes se acabaron con mi prestigio ¿Mrs. Miller ha tomado sus pastillas? ustedes me dejaron financiar la obra de un delincuente ¡un momento! nosotros no sabíamos nada de Leonardo la abuela secuestradora el yerno criminal la hija una tampañaupa mi cabeza no puede soportar tanta información tranquila hermanita tranquila yo me voy a encargar de esta tarada ¿qué cosa? yo la blindo Mrs. Miller ¡tú no te metas! ¡madine con piernas! yo le voy a permitir que insultes a ti ¡no! No, no, no. Y nunca lo olvides, hermanito Siempre tienes que tener un plan de escape No sabía que había un Trujillo en España Sí queda en Extremadura ¿Tú también vas a ir a grabar el nuevo spot de Marca Perú? Sí, sí, sí No te conozco ¿Cuál es su nombre? Marco Marco Macuyama ¿Aló? ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Sí? Buen viaje, señor Macuyama Gracias So long Farewell Auf Wiedersehen Goodbye Adiós 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 Gracias por ver el video.